Horóscopo de hoy, las predicciones de Moni Vidente para cada signo del Zodíaco, no te pierdas el horóscopo. Aries a pesar de la disonancia en otros aspectos, tu sex appeal está en su máximo esplendor. Te lloverán propuestas, acéptalas todas. Riqueza, buen momento para cambio de casa. En la familia vas a gastar como loco, pero en ti serás muy cuidadoso. Bienestar, no fuerces situaciones ni discutas inútilmente si las cosas no siguen el curso que te habías propuesto. Equilibra lo que sientes y lo que puedes. Tauro una especial invitación te llevará a concurrir a un lugar que siempre deseaste conocer. Tus posibilidades laborales se abren. Amor, lamentablemente, el amor se sumará a tu listado de incordios. Tu pareja no aceptará tu postura infantil y tu concepto del amor. Riqueza, si estabas ahorrando para darte un capricho grande y compartirlo con tu familia, es el momento ideal de llevarlo a cabo. Bienestar, si se manifiestan obsesivos deseos por conocer y una necesidad de comunicarse, cuidado, que las palabras pueden hacer más daño de lo que parece. Géminis, deberás poner orden en los asuntos domésticos lo más temprano que puedas estarás de ánimo festivo más que para sermones. Amor, te mostrarás más dulce y cariñoso que nunca con los tuyos, quienes se sentirán muy felices de estar hoy a tu lado. Riqueza, buscas cierto orden en tu trabajo, algo que irás consiguiendo a partir de ahora. Te tendrán en cuenta para un posible ascenso. Bienestar, continuamente te preguntas si confiar está bien. Rearma tu corazón malherido y entrégate, pero siempre con cierto cuidado. Cáncer, sucesos en casa o en la vida de los seres queridos te causarán tensión y sentirás deseos de salir volando. Enfrenta los problemas. Amor, si estás solo, hoy podrás consolidar una unión que te interesa o conocer a alguien muy especial para iniciar una relación. Riqueza, tu actitud será muy valorada, sobre todo si en el trabajo te permiten tomar decisiones de peso. Puede haber aumentos en tu salario. Bienestar, si te desvives por la familia sin recibir siquiera el agradecimiento que mereces, recuerda que solo te respetarán si pones suficientes límites. E o llamadas, viajes, propuestas comerciales, entrevistas y correspondencia muy urgente llegarán a tu puerta. Aires favorables. Amor, periodo de crisis sentimental. Estarás rodeado de personas que te quieren, que sentirás tenido en cuenta. Riqueza, bueno momento para aquellos que se dedican a trabajos vinculados a ingeniería o autos, también para los deportistas. Bienestar, es un buen momento para volver a cultivar esas actividades que dejaste de lado. Un buen libro, una película o una buena música te darán equilibrio. Virgo, no puedes con la rutina y jamás te quedas callado ante las injusticias. Persigue tus proyectos más utópicos, que no han pasado de moda. Amor, mediante el compromiso y el intercambio de información podrás ganar en armonía y comprensión en tu pareja. Buen trato, riqueza, favorable en cuanto a beneficios de sociedades, inversiones financieras, administración de bienes y servicios. Bienestar, con proclamar tu enojo no cambiarás lo que ya es. Haz en vez de lamentarte. Pon en marcha toda esa maquinaria que tienes. Conseguirás tener siempre un buen público y tu agudeza, precisión y sencillez no pasarán desapercibidos. Amor, las relaciones afectivas se hacen más románticas, con días de vino y rosas que en algunos casos desembocarán en compromisos. Riqueza, magníficos aspectos para lo relacionado con las actividades de importación y exportación, y para las relaciones con el exterior. Bienestar, deberás sentirte a gusto contigo, y esa sensación de bienestar te conducirá a comunicarte fácilmente con los seres queridos. Aprovecha estos momentos. Scorpio tu familia te necesita especialmente. No hay duda, juegas un papel fundamental para que se sientan seguros. Amor, las compañías desafortunadas son una amenaza para ti. Inclinación a peculiares y no convencionales ideas sobre el sexo. Riqueza, en general, los viajes por motivos de trabajo serán favorables, ya que harás nuevos contactos que te servirán. Bienestar, tomas decisiones demasiado ambiciosas sin plantearte demasiadas preguntas. No tomes a la ligera elecciones que te pueden comprometer a largo plazo. Sagitario, la gente que te rodea puede mostrarse reacia a las novedades. Deberás impulsar tú todos los cambios si quieres que todo mejore. Amor, debes aprender a ser prudente y paciente. Ahora es el momento para hacer planes a largo plazo en el amor. Riqueza, confórmate con lo que ganas y piensa que hay mucha gente peor que tú. No es momento para pedir aumentos y exigir por las malas. Bienestar, antes de tomar alguna medicina debes recordar que hay infusiones naturales y terapias de relajación que son bastante efectivas. Capricornio, tanta emoción junta será contenida y surgirán discusiones por no poder exteriorizar. No te preocupes, pues habrá épocas mejores. Amor, este será un día en que salgan a la luz cambios en el amor que serán beneficiosos para la pareja, y con los que te sentirás mucho mejor. Riqueza, ten cuidado con cualquier asunto legal o firma de contratos, porque no será un buen momento para ello. Bienestar, estudia a fondo las estrategias que más te convienen y ataca sin mucha reserva. Si no arriesgas no ganas, y más en el terreno de los negocios. Acuario, demostrarás tus condiciones de guía de un grupo y sorprenderás a quienes te creían apenas un obediente seguidor de órdenes ajenas. Amor, evita la radicalización de los conflictos y ten en cuenta las necesidades afectivas y sentimentales de la otra parte. Riqueza, no permitas que se crucen en tu camino, los cambios te favorecen. Reorganiza tu economía y lograrás concretar tus planes. Bienestar, asegúrate de escoger material de lectura que te suministre información para completar esos trabajos que has estado contemplando. Piscis, el fluir de los asuntos será más lento de lo habitual. La virtud de la paciencia te ayudará a salir airoso de todo. Amor, la tendencia sigue siendo mantener relaciones irregulares, parece que tu independencia está por encima del compromiso. Riqueza, si te quedas pensando en temas que nada tienen que ver con tus prioridades, puedes afectar negativamente al resultado de tus tareas. Bienestar, dale más importancia a tu filosofía de vida que a lo que creen los demás. Sigue tus propias reglas y no las que te imponga la sociedad. Aquí puedes ver la suerte para este DIA. Números, signos y color. Clic aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!